Y pues, como le explicaba, a mí me gusta ese tipo de trabajo que usted hace, de ir a la gente, de llegar hasta esos rinconcitos donde está ese veterano, donde no se pueden mover, máximamente cuando no tienen su piecito, no tienen su mano, o están inmovilizados. Entonces, eso es parte de la humanidad, es tener ese corazón para la gente, tener ese amor, porque todo eso lo que se hace, se hace por amor a la gente, amor al sector, amor al veterano. Sí, me tomé, pues, el axo de un mes y medio para poder descansar, estar unos días con mi mamá, con mi papá y con mi niña. Y donde ya, pues, tuve ya el momento de ese descansito, pues, ya empecé, pues, como ya a venirme de nuevo acá a trabajar. Y, pues, era duro para mí porque, pues, dejaba a la niña, ¿no? Entonces, dejaba a la niña allá con mi papá y ya me vine yo para acá. Ya encontré trabajo, en ese tiempo encontré trabajo en la zona franca, San Bartolo. Ahí entré a trabajar y, pues, trabajé bastante mucho tiempo y a los 15 días, cuando podía ir, a los 15 días iba donde mi mamá, pues, a ver a mi mamá, a mi papá, y a ver a la niña, pues, les llevaba, pues, los poquitos, pues, que tenía que llevarles a ellos, les llevaba víveres, todo eso. Y, pues, era bonito tener otra experiencia allá, otro trabajo, que ya no estar dentro de ahí, pues, de la institución. No, si, si vinieron no se acuerda de paz, pero eso igual, o sea, siempre fue la rutina de trabajar. La verdad que no, fíjese, la verdad que no, porque cuando a mí me dijeron, me dijeron, mira, este, mira, fíjate que van a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Fíjate que ya les mencionan y que ya les habían puesto el nombre de veteranos, y yo les dije veteranos. Entonces, entonces, este, veteranos, sí, me dijo, ahora ya los que han prestado servicio militar ya no les dicen así, sino que ya les pusieron como veteranos de guerra. O sea, en serio, sí, mira, este, tienes que irte a montar y sacar la documentación y todo eso. Y, de hecho, pues, empecé a dar vueltas, fui a San Miguel a sacar la constancia, y ya, pues, empecé, pues, metí la documentación y todo lo que me pidieron. ¿A San Miguel? En San Miguel. ¿No era allá? En San Miguel. ¿Usted estuvo en el CENFA? Yo estuve en el CENFA, pero fui a sacar la constancia a San Miguel, ahí me la dieron. Y me dieron una, y fui al CENFA, que también me dieron, me dieron otra, otra constancia. No, yo, yo, cuando a mí me dijeron todo el procedimiento que tenía que hacer, pues yo viajé desde aquí hasta allá. Yo viajé y fui, y yo madrugué, madrugué, no fui para el, ya cuando llegué yo ahí al, 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 al cuartel de San Miguel. y me dijeron, buenas, ¿qué desean? Tengo que sacar una constancia, ya me anotaron, pase allá y eso fue rápido, yo entré tipo 8 de la mañana y yo tipo 10 y media, yo ya estaba fuera hay un detalle en lo que es, hay muchos veteranos y esto lo voy a decir así hay muchos veteranos que cometen error, es un error bastante grave porque como que no confiaran en ellos mismos cuando uno quiere hacer algo, hay que hacerlo no quedarse en el intento, hay que hacerlo sea que les salga bien o les salga mal, pero hay que hacerlo porque esos son los retos entonces hay, de hecho pues uno viene conociendo a los veteranos como estoy liderando ahí en la Unión hay muchos veteranos que ya están bastante mayores son de la tercera edad y me dicen a mí mire, fíjense que yo llamé para el instituto pero no me contestan, o sea, como la operadora sale primero ellos dicen que nadie les contesta no me contesta, pero es que mire es que los otros siempre ponen ese pero ajá, entonces yo les digo no, tienen que hacer así yo le digo, otros dicen, mire, yo quiero ir a sacar la constancia yo tengo un veterano que él tiene toda su documentación todito, pero como no se ha dado la oportunidad para poder que él ingrese al sistema y le digo yo, ¿y por qué no hizo esa vuelta? es que, pues que me daba pena me daba pena pero yo le digo, eso no es tener pena usted sabe que usted le sirvió a su patria vaya a su lugar, vaya al lugar donde usted saque la constancia, saque todo y pues en cualquier momento que vuelva al instituto a meter gente nueva, pues yo le voy a avisar y así fue, va a sacar su documento y todo pero hasta el momento pues no se ha podido ingresar al sistema por el momento pues yo empecé a conocer su trabajo y pues tenía la oportunidad de meterme a su canal y eso pues como le digo, yo agradezco mucho al sargento Zavala es una persona pues bastante, muy allegada con él he aprendido mucho, mucho en todos los sentidos, en todas las áreas lo que se refiere a lo que es el veterano con él pues aprendí a conocerlo a usted a conocer su material, su trabajo y pues, como le explicaba a mí me gusta ese tipo de trabajo que usted hace de ir a la gente, de llegar hasta esos rinconcitos donde está ese veterano, donde no se pueden mover máximamente cuando no tienen su piecito o no tienen su mano o están inmovilizados entonces eso es parte de la humanidad eso es tener ese corazón para la gente tener ese amor porque todo eso lo que se hace, se hace por amor a la gente amor al sector, amor al veterano entonces eso son de las, de parte del trabajo que usted hace que es lo que más me gusta me gusta todo eso que usted brinda verdad, porque para algunos no se toman el tiempo para ver todo lo que usted está haciendo porque para eso hay que sentarse hay que esperar hay que ver uno y evaluar, ver el trabajo el tipo de trabajo que usted hace verdad, algunos no se toman el tiempo solo mira el enlace y ya y listo y ya no, no, no hay que aprender a conocer el tipo de trabajo porque si no, no apartamos un tiempecito para poder entender de qué se trata el trabajo nunca vamos a conocer más allá de hecho, yo al sargento Zavala siempre le he dicho que que la inteligencia que tiene ese hombre es incomparable es incomparable la verdad que tiene una inteligencia que Dios le ha dado que, por eso no digo que que las otras personas no son inteligencia yo sé que Dios a todos no da inteligencia pero es que ese hombre tiene un don tan bonito tan bonito que que el todo le agarra le busca arreglo a todo le busca ese acomodo eso pues a nadie lo deja ahí ah no, es que eso no se puede no la paciencia sí, yo admiro así es, es correcto yo he aprendido mucho de él y la verdad que es una gran persona yo les hago la atenta invitación pues a todos aquellos pues que miran su canal youtube, facebook twitter si hay pues que le den su like que compartan verdad porque compartiendo es como que esto va a llegar más allá para que otras personas conozcan pues todo lo que usted viene haciendo verdad compartiendo es así como como que la gente va conociendo un poco más porque si no compartimos no 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 compartimos ese material ese tipo de trabajo la gente no se da cuenta sino que queda ahí pues no pues que que el que le dé para adelante tiene que hacerlo porque es importante pues hacer las cosas y no quedarse en el intento verdad nadie es perfecto sino que de hecho pues yo lo digo por experiencia mía yo le dije a mis hijos fíjense que estoy esto de verdad mami sí y pero yo le digo a mí me tiembla todo me tiembla todo y es la verdadera realidad me tiembla todo pero no porque me tembraba todo me iba a hacer para atrás no siempre tenemos que seguir adelante no para atrás porque si seguimos adelante es como que vamos a avanzar verdad y pues es necesario pues no quedarse en el intento sino hacerlo animar los que lo hagan mire yo recuerdo por nombre si sería mentirle si me recuerdo pero si recuerdo que había un oficial que era parte de Santa Tecla había un sargento que era de San Vicente había otro sargento que que era por el lado de Santa Rosa de Lima había también otro otro sub sargento que también era del lado de aquí de San Miguel de ahí de de Santiago María también había otro sargento que con ese sargento también tuvimos la oportunidad fue bien querido cuando iban a patrullar en el cantón donde viven mi mamá y mi papá de hecho pues este tuvo un sur romance por ahí con una muchacha de ahí del cantón y dejó un niño que ese niño y ahora ya es un adulto y él era de de acá de Sonsonate con con mi papá con con mi mamá ellos cuando salían a patrullar el patio de la casa donde mi mamá era su lugar preferido había un gran árbol de fuego a ellos ahí se estacionaban ahí mi mamá y mi papá nunca les dejaron tortillas siempre torteábamos bastante para poderles proporcionar tortillitas y frijoles siempre todo el tiempo cuando mi mamá y mi papá veían que ya se veía pues la tropa ya mi mamá me decía hay que cocer frijoles decía mi mamá y mi papá decía sí hay que dar esos pobres muchachos decía mi mamá porque pobrecito decía y se mantenía la grande soñada de frijoles y tortilla suficiente tortilla en ese tiempo pues había bastante maíz que mi papá de los granos sí entonces se estacionaban ellos en el patio de la casa de mis papás verdad la verdad es que fueron mis padres fueron bastante reconocidos pues por muchos por muchos este sargentos su sargento cabo y pues por supuesto pues la tropa verdad que fueron los que siempre se iban ahí a ese lugar donde iban a patrullar al cantón el pilón pues quiero aprovechar también un saludo para el cantón para mi familia que siempre pues estuvo apoyando verdad en ese laxo y pues todavía lo siguen haciendo mi hermana también que siempre estuvo ahí son cuatro mi hija Lucy mi hija Jocelyn mi hija Odalis y mi hijo Santiago bueno el consejo que le daría a mis hijos pues que que siempre sigan adelante y que el ser positivo es un factor muy importante verdad seguir adelante a pesar de los obstáculos de las barreras o de los problemas de la vida cotidiana que siempre vivimos día con día y no rendirse no rendirse porque el que se rinde fracasa fracasa entonces la meta no es rendirse la meta es seguir adelante a pesar de todo así que yo amo mucho a mis hijos y ellos también me aman a mí y es así como hemos salido adelante somos los mejores amigos y pues que le puedo decir yo pues mi familia mis padres pues mi hermana Rosy también y que le puedo decir han estado pues al pendiente de mí y han sido apoyos para mí sí